A ver, tirase a las que va a haber. ¡Me golpeaste y se fue, Belinda! Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy les traigo un nuevo video con nuestras mascotas porque son súper tiernas y muy malcriadas. ¡También eres tierna! ¿Y malcriada? ¿Qué? ¿Y malcriada? Bueno. Bueno, pero bueno chicos, antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo tanto a mi canal como al de Dani y a mis otros 48.000 canales que tengo muchísimos. Y vamos a buscar a Pusheen, que no sé dónde está. ¿Por qué hoy? ¿Qué? ¿Qué? No pueden verlo porque nuestra habitación no está como para enseñarse. Ah, sí, es un desastre de nuestra habitación. Pero Pusheen está viviendo en la cama. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¡Ay, cosita! Claramente la cama está desarmada, chicos, pero mírenlo. Mírenlo. ¿Quién es el más tierno? Y me deja hacer de cosas así, fíjate. ¡Uy, mi amor! No, no se escucha nada. Yo lo escucho, pero en la cámara no lo va a captar ni de casualidad. ¡Ay, mi amor! Está súper dormidito. ¿Saben cuál es el problema de Pusheen? Que duerme toda la tarde y después a la noche nos camina por la cabeza. Sí, es el gato más lindo. Y me deja darle beso, mira. Le movió la cabeza así como, humano, basta. Ay, bueno, ahora cuando se despierte, creo que ya lo despertaste encima, lo vamos a hacer jugar. ¿Tenés ganas de jugar, Pusheen? Mira, humano. Ahora en estos mismos momentos, en este exactamente momento, sí. Está redormido. No, no, no está dormido, está concentrado. Está, está descansando la vista. Mira, si haces así. Ah, magia. Abrió los ojos. ¡Wow! No lo asusten. La cuestión, chicos, es que Pusheen ama, ama las pelotas. O sea, se la pasa jugando con las pelotas de la piscina de pelotas de Umi. Y una sola vez estuvo en contacto con la piscina de pelotas, pero estaba distraído porque estaba Umi. Así que vamos a ver si le gusta a Pusheen y si tiene ganas de jugar en esa piscina de pelotas ahora que Umi creo que está durmiendo. Y si no, si Umi no está durmiendo, se van a poner a jugar los dos en la piscina de pelotas. O bueno, o no en la piscina de pelotas, pero se van a poner a jugar entre ellos. Lo bueno es que se están llevando demasiado bien. Bueno, no demasiado bien, pero bastante mejor de lo que creíamos. Ahora se los puede dejar en la misma habitación y ya van por ahí y hacen su vida. Aunque bueno, de vez en cuando Pusheen cachetea un poco a Umi, pero bueno, detalles, no la lastima. Así que estamos bien, la convivencia va bien. Y bueno, para los que no se enteraron, Pusheen se queda con nosotros ya de manera definitiva. Porque algunos tal vez no se enteraron. Si no se enteraron, tienen que ir al canal de Ani y suscribirse, porque ¿cómo no se enteraron? Pero bueno, da igual. Y vamos entonces a buscar la piscina de pelotas. Mi gato me robó a mi esposo. Mi esposo ya no me da bola por mi gato. Míralo, míralo, míralo. Está ronroneando, aunque capaz no lo escucháis. Chicos, le gusta dormirse en mi pecho a veces. A mí me gusta dormirme en tu pecho. Ah, sí. Me pongo celos al gato, ¿eh? No, 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 míralo, ¿qué? Mira, el gato, el gato te va a sacar a la cara. Así está mejor. Yo tengo a alguien que no es el gato ahora. ¿Qué hace? Me refriego como se refriega el gato. ¿Qué le pasa? Le está haciendo para dejarme el olor colpar y que Pusheen no quiera ponerse. Este es muy raro, pero muy raro, en serio. Además, no me gusta como se me ve la cabeza así como. Mira, tengo un trozo de que no me crece la barba, fíjate. Es verdad, tiene un agujero. Pelotas, Pusheen. Pelotas, Pusheen. Pusheen, pelotas. Lo querías decir así de un y no te salió, ¿no? Te di cuenta. A ver, vamos a meter a Pusheen en la piscina de pelotas a ver cuál es su reacción. Chan, chan, chan. ¿Qué onda? Echa guanta la vista. ¿Le gustó? No sé si le gustó, ¿eh? Ah, sí, parece que sí. ¿Ves? Yo pensé que sí. Iba a salir corriendo y no iba a... A ver, Pusheen. Porque encima no es, es como muy inestable para el pobre gatito, mírenlo. Bueno, bueno, me gustan las pelotas, pero esto es medio extremo para mí. ¿Pusheen? A ver, va a salir, va a salir. Dejémoslo y jugamos con él con una pelota. Mirá. Lo raro es que no la pinchó. Yo pensé que la iba a pinchar. O sea, la tienes que lanzar. Él es para que él haga como una presa. Fíjate. Pusheen. Tus instintos, Pusheen. Ahí está, ahí está. Gracias, Pusheen, por no dejarme mal. No, 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 no he ido por ella. La he dejado mal, la he dejado mal. Pusheen. ¿Qué fue? Pusheen, para, a ver si es que también lo hace solo conmigo, porque ya sería muy fuerte esto, Pusheen. No sé, yo puedo ponerle la pelota. No sé, ¿eh? Esto en cámara se va a ver ahora. No sé, porque está medio dormido. ¡Pusheen! No me dejes mal parada. A ver, si la se la te va a ver. Le golpeaste y se fue, Evelina. ¡Evelina! ¡Evelina! Pusheen, vuelve. Mira. No me meto yo en la piscina. Che, en serio, yo tengo unas ganas de meterme a dentro. Mira esto, mira esto. ¿Qué? Tres. Pusheen, Pusheen, Pusheen. La gato. Mira. Está lento, ¿eh? No reacciona. No, ahora no. Será el color. Espera. ¿El violeta le gustaba a Pusheen? No, Pusheen está. ¿Qué le pasa? Evelina, ¿qué haces? Que el rato no se mete, me meto yo. Ay, encuentro. Ay, tengo pelotas en el... Evelina, acababa de limpiar, ¿sabes? Ahora está limpio. Pero con pelotas. Y Pusheen mira como diciendo... ¿Y esta qué le pasa? Miralo. Está ahí mirando fijo. ¡Vení, Pusheen! Me está rompiendo la espalda esta porquería. A ver, tengo que juntar yo, ¿verdad? Sí. Chicos, no sabemos qué pasó, pero Pusheen está como mirando por todos lados. Tipo... Mmm... Esto no me acaba de convencer humanos. Creo que va a ir para arriba. Evelina, yo me quedé acá juntando pelotas. Pusheen, 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 sube. Pusheen. Vamos a ver si sube. Pusheen. Evelina, creo que le asustaste. Pero si no es nada. Asustaste a mi gato. No es nada. Asustaste a mi hijo. Pusheen. Se caía, ¿viste? Pusheen. Chicos. Y ahí está. Pusheen el gato que no quiere saber nada de los humanos. Vení, Pusheen. Pero, ¿qué te hice? Yo nada más te metí un pelotero, ¿por qué estás enojado? Simplemente tú has decidido grabar y él ha decidido no dar pelota. No lees, mi amor. No hay que dejarle esos. No parece muy contento, ¿eh? Pusheen. Sí, pero está. Está gordito. Es que Dani lo limita. Que no está gordito. Que no le llames gorda a mi gato. ¿Qué te pasa? Pero si lo tocas acá, se le cae la panza por los costados. A ver, que es un gordito saludable. Pero el problema es que dicen que cuando los castran, engorda mucho. Es un chico. Chicos, a esto le llama estar gordo. Cuando lo encontramos estaba súper flaquito. Y ahora, míralo, parece una vieja de 65 años y está sentado ahí mirando qué hacen los vecinos. Pusheen, sos un gato en cuatro meses. Decidió ponerse a bañar ahí, en frente de todos. Estaba limpiando su parte. Yo creo que te está escuchando. Yo creo que le molesto que le llamase gordo. También. Bueno, yo lo voy a dejar. Que sea un gato feliz. Y que es un gordo lo que quiera. Chicos, Umi se metió y Pusheen le está rondando. ¡Acá hay un gato! Le va a pegar una cachetada a Pusheen a Umi. Ya no la conocemos, esa historia. Creo que a Umi igual le gusta más la piscina de pelotas que a Pusheen, eh. Hasta la bujita. Ebeni, por favor, no hable, ¿vale? A Umi le encanta, se va. Bueno, gracias Umi por dejarme tan bien. Y Pusheen estaba ahí observando, tipo. No, sigue ahí mirándola. Mirá, mirá, la sigue, la sigue. Ay, mira estos dos. La corre. Umi se está rascando. ¡Las pulgas! Y se la podemos poner. ¡Olé, olé! Umi le hizo, hola. ¡Oh, hay una batalla aquí! Y hay una mosca dando vueltas por ahí. ¡Hola, amigo! Umi se mete en lugares donde el gato no puede acceder. ¿Ustedes son pareja? Y el gato se queda como, ¿qué onda? ¿Cómo llegó eso ahí? Es como, ¿y ahora qué hago? Sí, mal. Humana, esturón no me da pelota. No, y cuando le da no le gusta tampoco. Umi ahora está en su castillo, tipo. Yo soy la reina de la casa y nadie va a decir lo contrario. Y ahí va el gato. Pusheen, cuidado con tu hermana, eh. Ella vino primero, así que vas a tener que respetar sus reglas. En realidad... ¿Cómo se estuviese en un juego del trono? ¡Mira! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo quise agarrar y se asustó. ¿Qué haces, Pusheen? No, le pegó un cachetazo. Estaba cantando la canción de juego del trono. ¡Ajá, qué sueño! No, pará, porque encima le pegó un cachetazo. Entonces yo lo primero que hice dije, voy a agarrar a Pusheen. Y cuando lo fui a agarrar, se asustó. Y yo lo saqué la mano como diciendo, pero no te asustes que no te hice nada. Se ve que estaba muy concentrado con Umi. Umi está ahí quedándose dormida. Se está quedando ahí dormida. A Umi no le importa nada. Se está quedándose dormidita. Ay, mi amor. Mi amor, qué cosita linda que sos. Qué cosita linda. Saben igual que ella es la peor, ¿eh? Esta cosita linda chiquitita es la peor. Porque Pusheen sabe que no tiene que pegarle mucho. O sea, porque si no nosotros le decimos, ¡Nooo! Le gritamos. Y lo que hace ella, cuando Pusheen no lo va a buscar, ella va a buscarlo a Pusheen. Tipo para generar problemas, para que le peguen. No sé qué onda. Le gusta que le peguen. ¿Qué onda? Un ron del demonio. Y ahí está Pusheen. Estaba recién en la piscina de pelotas. Y ahora se fue. Para hacerme quedar mal. Otra vez. Gracias Pusheen, ¿eh? Está girando alrededor de la piscina de pelotas, pero no entra. Es como, ¿qué es esto? Hola Pusheen. ¿Qué es bien a secas? Mira la cámara. Un gato tuber. Bueno, pasó de largo. No, sigue queriendo pegarle a Umi. Umi está re dormida, re pancha. No le importa nada. Bueno, la vamos a dejar dormir. Ay, mi cosita chiquitita. Qué linda que es. Sí, vos. Sí, vos. Pusheen no se mete en la piscina de pelotas. La está mirando igualmente fijamente. Pero mírenlo. Ahora está con ganas de jugar. Ay, mírenlo, mírenlo. Se va a meter. Como que quiere buscar una pelota. A ver si muevo las pelotas adentro si se mete. Porque a él le gusta como cazar pelotas. ¿Ven? A ver. Sí, ahí se metió. Sí, debe estar pensando. ¿Dónde me metí? Hasta la vista humana. Eh, no, que lo está mordiendo. Ahí está. Que se vaya con su pelota a jugar. Ella es feliz. A él le gusta cazar pelotas. Y está así todo el día. Y de repente capaz que estamos haciendo lo que sea. Uy, se le cayó por las escaleras. Está corriendo la pelota por abajo de las escaleras. Adiós, Pusheen. Pero está así todo el día. Tipo, las pelotas están desparramadas por todas las casadas. Parece que somos padres de 40 hijos. En serio. Como que tuviésemos 7 hijos, pero de verdad. Y bueno, ellos juegan y juegan los dos con pelotas. Y a veces se pelean por la pelota. Tipo, los dos están jugando, corriendo a la misma pelota. Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Así que ya vieron cómo Pusheen juega. O no juega en realidad mucho. Pero con... Y a tu tuber. Con la piscina de pelotas. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, olviden dejar muchos likes. Comentar, suscribirse. Compartirlo con amigos. Recuerden suscribirse también al canal de Dani. Que lo tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Muá! ¡Suscríbete!